Ha pasado ya Tanto tiempo desde que ya no estás aquí Me siento al lado herido así Creí El tema es que hay que ser En un área de mi sentimiento Y de mi corazón Para siempre En un área de mi sentimiento Más de este amor Dime como la voz Amorarte en mi alma Y de mi corazón 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 Te siento fuerte Al inicio Desde ya Desde ya No quiero seguir Gracias por ver el video.